Hola, buenas noches, esto es Noticias TV5, segunda emisión. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Atribuca hicieron el lanzamiento oficial del programa para la reconciliación que estará presente en Florencia y San Vicente del Caguán durante los próximos cuatro años, apoyando y financiando iniciativas locales en el marco del post-conflicto. En las instalaciones del Auditorio Ángel Cuniverti de la Universidad de la Amazonia se realizó el lanzamiento oficial del programa Alianzas para la Reconciliación Par, la cual es financiada por la USAID y Atribuca y que busca apoyar las iniciativas locales que se estén dando en el territorio. Son 20 municipios del país, en Caquetá estamos en Florencia y San Vicente del Caguán. Decidimos hacer un lanzamiento en Florencia porque quisimos sacar lo que pasa y traer la alianza a donde generalmente nos llega. Estos lanzamientos a veces se hacen en las ciudades capitales del interior, como Bogotá, Medellín o Cali, quisimos justamente impulsar la dinámica territorial que queremos darle a este programa y creemos que Florencia, como lo decíamos esta mañana, con funcionarios de la gobernación aparentemente está de moda. Entonces quisimos aprovechar eso y empezar a traer una oferta diferente, como es un lanzamiento que viene con obra de teatro, que tenemos entendido, antes no había llegado a Florencia y traer una oferta que generalmente no aparece. Entonces ese es el sentido de haber escogido a Florencia para arrancar con unas acciones muy visibles, pequeñas, pero muy visibles de lo que puede llegar a ser este programa durante los próximos cuatro años. Camilo Potes aseguró que el programa tiene el firme propósito de vincular a todos los actores de la sociedad para visibilizar las iniciativas en esta parte del país. Vamos a estar en el país durante cuatro años, hasta el 2020. La forma de llegar, como el nombre lo dice, son las alianzas. Obviamente esto pasa por hacer alianzas con las autoridades locales, con la alcaldía, con la gobernación, pero también con diferentes fuerzas vivas de la región, digamos. El sector privado, empresarios que quieran impulsar iniciativas de reconciliación y que quieran vincular a otras comunidades vulnerables para generar una relación gana-gana en este proceso, organizaciones sociales importantes aquí en Caquetá como la red Caquetapaz, como otros operadores de USAID que están en el territorio y otros operadores de la cooperación internacional que también están acá. Esa es la forma de nosotros llegar a las comunidades. La Fundación para la Reconciliación, que tiene aquí un centro de reconciliación en la ciudad de la siglo XXI, en Florencia. Esa es la forma de llegar. Las alianzas para nosotros es el principal valor que le queremos dar a este tipo de iniciativas. Entre tanto, la jefe jurídica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, indicó que los aportes económicos por parte de la agencia serán para apoyar los proyectos que beneficien a la comunidad en esta región del país. Vamos a hacer inversiones en deporte, arte, cultura, música, también para desarrollar. Asimismo, el alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo, resaltó el apoyo de las agencias de cooperación internacional para financiar iniciativas locales. Es una oportunidad muy grande para los florencianos, para nuestra ciudad. Esta alianza USAID-ACDI-BOCA en la implementación de este programa de alianzas para la Reconciliación va a ser una oportunidad que vamos a atender para seguir en ese proceso de atención integral a nuestras víctimas del conflicto. Pero sobre todo a nuestros niños, niñas y jóvenes, creo que las estrategias y las acciones van dirigidas principalmente hacia esa construcción del tejido social que tanto hacemos hincapié en nuestra administración. El evento de lanzamiento del programa de alianzas para la reconciliación PAR finalizó con la presentación de la obra teatral Victus.